Los rostros de quienes desfilan a la legión, ellos otros que clavan directamente su mirada, son benditos de la Virgen de la Buena Soledad. La banda municipal de Fongirola, que está dando la madrugada de Bermoreno, para la Virgen que es todo amor en el día de hoy. La Virgen la única de Fongirola con la mirada alzada, la mirada alciera. La Virgen quisiera a un niño llamado Oriente, que ya tiene 65 años, que nos quiso entregar esta fe. La Virgen de la Vida 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 Esta Virgen de la Buena Soledad, vestida por Joaquín Saracero, que además tiene una visión absolutamente novedosa de esta imagen mariana, con toda su cantería en el sentido de que se da por puestas en la calle todas las cofradías y de la virgen de la Vida y la Iglesia de la Vida. En fin, me quedan algunas horas de recorrido hasta regresar de nuevo en un día en el que este año sí, la climatología nos ha respetado y nos ha permitido disfrutar amplitud de este viernes. Es un palio muy rotundo, así que teniendo ya nuestras artiglaseras y asimantes que se les deja de ser, es un paso de la noche. Qué bonito es un palio, es un punto de nostalgia y de fantasismo, cuando los labros de cola hacen vibrar la acera caliente que hierve en el interior de las tulipas, iluminan de forma de justicia ese manto que se deja caer y que se aleja de nosotros casi como un anhelo del tiempo esperado, tanto, tanto tiempo esperado, y que en un abrir y cerrar de ojos, inicio del populi, se nos va a dar. Esa dicotomía en la que siempre se mueve la confrade de la espera y un sufrimiento porque tanta espera tiene un grupo de resolución muy grande. Sufren...